Escuchas la primera ronda de la barra cervecera Y como desea mi abuelito que Dios lo tenga en su santa gloria No le chillen hijo, no le chillen En esta vida un buen ranchero dos cosas debe tener Una buena vieja y una buena mula Que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy de mula Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas veces ¡Felipe! 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 Demasiado tarde No me desprecies Yo sé que nunca llegué porque tú eres ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! Voy a vagar Por algo ¡Ay, qué maldito! Si sigues de dolor No le sorprende ¡Ay, qué maldito! Me voy lejos, 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 lejos de tu amor No quiero verte ¡Ay, qué maldito! Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Le enteré de mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toco Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción El día que te encontré Me enamoré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido Por creer Que a ti No llegarían jamás Los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Escuchas La primera ronda Por tu maldito amor Por tu maldito amor Felipe Felipe Otra botella Ya no tomes licencia Ponme mi canción Ponme mi canción DJ Explode Las mezclas Como a ti te gustan Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Tienda suelta Mis antojos Por no tener conciencia De la misma Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo El cervecero mix es cosa del pasado Ahora escuchas La barra cervecera Con LG Music Legendarios ¿Qué tal si tratas al último en la fila? Al peor de todos Al que no sabe amar ¿Qué tal este hombre Que te mandó el destino? Este que a ti te asusta Tú quieres mirar Que bajo el lodo A veces hay diamantes Abre los ojos Te invito a comprobar Que aquí en mi alma Tú brillas mucho antes Que tus estrellas Que tus estrellas Empezarán a brillar En las mezclas DJ Explode En la ruleta del amor Voy a buscar Voy a jugar Voy a jugar Mi partida Quiero ganar en mi albur Ser el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta a la ruleta al corazón Ganaríamos la partida La ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Escuchas la primera ronda de la barra cervecera Súbele el volumen Súbele el volumen Aunque malgaste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies no me desprecies no es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Querer no puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé que no nací Yo tengo mucho para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Conciente soy mi amor Que nunca, nunca, nunca Ya me voy para siempre Para nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca El amor que yo quise No me quiso creer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por ahí La tarde de pasar Mi vida más tranquila Si sigues de dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Yo olvido te dejo Imponiendo calidad DJ Explode DJ Explode Las mezclas como a ti te gustan Me voy muy lejos, lejos, lejos de tu amor No quiero verte Dejaste roto, 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 roto el corazón ¿De quién te amas? Por más que quise que entendiera tu razón Que te adoraba Poquito a poco tu desprecio y tu frialdad Me destrozaban Hoy que he sabido que tú tienes otro amor Te di cariño sin pensar que alguna vez lo despreciarás Creí en tus ojos encontrar sinceridad para mi vida Pero qué triste despertar con la verdad Que tú le quieres Me voy muy lejos, lejos, lejos para ver Si un día te olvido Y aunque me muera, muera, muera de dolor No vuelvo a verte Me parte el alma resignarme a renunciar a tu cariño Por presumir A mis amigos me escondé Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles cinco tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín Nunca me duda que también de dolor se canta Tanto llorar no se puede Escuchas la primera ronda de La Barra Cervecera Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar No bajando sin odiar Y hoy que a mi lado ya no estás Y o lo que no tienes Gracias por ver el video.